Tus ojos ya no me miran Me refiero ser pura sangre y me tiras de las trinas Que un muñeco de jane, un adorno en tu vitrina Por eso, rompeme, mátame, pero no me ignores, no mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día Por eso, rompeme, mátame, pero no me ignores, no mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día Tus manos son dos cadenas de placer y de agonía Con una me das cariño, con la otra me dominas Prefiero sentir la escuela que me hincas cada día Hacer la flor que en un vaso olvidaste en una esquina Por eso, rompeme, mátame, pero no me ignores, no mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día Rompeme, mátame, pero no me ignores, no mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día Rompeme, mátame, mátame, pero no me ignores, no mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día